y los dejaron solos en una guerra contra un gigante, usted no se imagina lo que usted ve acá, comando, muchacho, el que sea, no venga acá por necesidad, ni porque le gusta, no, acá va a encontrar la muerte, obviamente, acá se pudo trabajar en un tiempo, se podía sostener una trinchera y ganarse 3, 4 sueldos, ahorita no, no se puede, la artillería que tiene Rusia en este momento es demasiado potente, si aquí tienen un cañón, allá tienen 10, si aquí tienen un dron, allá tienen cientos de drones, entonces muchachos, entiendan, esto es una guerra injusta y es una guerra desigual, el hecho es que no permitan que sus hijos, familiares, hermanos y compatriotas vengan a morir acá, es falso todos esos videitos de tiktok, algunos les pagan solo por traer gente, ojo con eso, acá sus cuerpos quedan botados en las trincheras y ni siquiera los recuperan, la gran mayoría de cuerpos quedan destrozados, entonces al no haber cuerpo, usted es declarado desaparecido en combate, no hay acta de defunción, por lo tanto no hay seguro, no hay nada, no hay nada, y acá en los últimos días hemos perdido a más de 10 compatriotas, más de 10 compatriotas, no es justo venir a morir y quedar acá, que sus cuerpos se descompongan en un potrero y que las ratas y los cuervos se alimenten de ellos y su familia quede sufriendo allá, no le den problemas a su familia por favor, yo estoy luchando por salir de acá.